Yo tengo dos chiquitas de uno que cumplieron recién. ¿Qué me espera? ¿Qué pasa entre uno y tres? Chamba. Chamba, ¿no? Chamba. Chamba. Ya te entiendo por qué no estás feliz. Esto es... ¡Holóculo! Quería yo preguntarle a André, a propósito de lo que mencionó música de suspenso, ¿tenemos...? No, solo polémica. Perfecto, no importa, ponla nomás. Quería preguntarle a André, a propósito de lo que hace unos días el señor Pedro García osó comentar con respecto a la felicidad y si es lo que a un futbolista le da la felicidad es propiamente el fútbol o los contratos y qué sé yo. Giró la conversación en torno a eso. Y tú acabas de mencionar que, bueno, estás muy contento y has mencionado la palabra feliz. ¿Puede ser una precisión? Por supuesto, rápida, por favor. Sí, rápida. Una música de rapidez, por favor. No, el tema de la felicidad se tocó, pero en este caso puntual yo no estaba hablando de André puntualmente. No, por supuesto. Hablaba de la felicidad, ¿no es cierto? Sí. Y antes de ninguna cosa adicional, yo sí pienso que la felicidad depende de cada uno y a cada uno valora lo que le hace feliz. Algunos de la familia, el matrimonio, los hijos, el fútbol, tal. En materia de lo expuesto, yo quería preguntarle a André, o quería pedirle que me diga las tres cosas que más feliz lo hacen en la actualidad. Buena pregunta. ¿En la actualidad? ¿En la actualidad? En este momento. La número uno es estar siempre rodeada de mi familia, que vivo con mi mujer, con mis hijos, que tienen salud. Mis padres igual que mis padres, mi hermano. Mis padres y mi hermano, que también están muy bien en Perú, están cuidados, siempre me siguen, me comunico muchísimo con ellos. Y después de mi carrera, que estoy muy contento, mis amigos, mi familia está contenta con la carrera que estoy haciendo y me siento querido acá y eso para mí es hoy en día lo que me siento más. Perfecto, perfecto. Eso es, o sea, tú puedes, a ver, te la pongo así. Messi no es feliz, hermano. Messi hoy no es feliz. Tú en Arabia sí, está bien. Imagínate, imagínate. Imagínate, no, está bien. La felicidad es relativa y depende de cada uno. Con 50 goles por temporada. ¿Me entiendes? Y pasan cosas y no está feliz. André, pregúntale a Pedro si es feliz. Pedro, ¿tú estás feliz o no? Yo te veo enojado. Es que te digo lo siguiente. No, no. Apasionado, apasionado. Yo creo que no estás contento con tu salario. Oye, sí. Pasa la voz ahí en Arabia. Quiere ir a la televisión a hacer sus pilinos allá. No, hay un canal chico allá que quiera. No, pero... No, no, escúchame, te digo lo siguiente. Pero lo curioso es que los dos tienen mellizos. Sí. Ya. De verdad. De verdad, pero André mellizos, mellicitos hombres, ¿no? No, hombre y mujer. No, hombre y mujer. Man, ya, qué lindo. ¿Qué edad tienen? Cumplen tres ahora en noviembre. ¡Jaja, suma! Yo tengo dos chiquitas de uno que cumplieron recién. ¿Qué me espera? ¿Qué pasa entre uno y tres? Chamba. Chamba, ¿no? Chamba. Chamba. Ya te entiendo porque no estás feliz. No, no, cuñado. Es una maravilla, o sea, ¿qué ha pasado? Se van por la escalera solita, ¿sabes? Corretear a una, la otra se bajó. Este, una agarra una, un juguete y la otra también quiere eso y se lo quita, llanto. Es un pase-vuelta, ¿sabes? Esa es la felicidad, por ejemplo, para mí. Para mí. ¿No? Para mí. Es alucinante. O sea, una agarra una cosita y la otra está jugando, está en un tonazo con un muñequito, pero ve que la otra agarró. Ya alguien quiere. Se pone así. Pone una cara, pero así, plano, así, película. Y va, y tic, se lo quita. ¿Cómo es plano película? Te matas de risa. La otra llora. Es un chongazo. Es muy divertido. Muy graciosa, ¿no? Es increíble. Esa es la felicidad. Bueno, Messi no está feliz. ¿Tú cómo sabes que Messi no está...? ¿Qué tiene que ver el pobre Messi? No, no. No, ahora. Escúchame. Sí, sí. Un día vamos a tenerlo, no, André. Ahí está. Un día, por casualidad, vamos a tenerlo a Messi aquí en una entrevista. Le va a decir, no. No, yo hablaba en general. No, no. Así le va a decir, yo hablaba en general. Escúchame. Escúchame. Vamos, retíguete, vamos a ver si un día. Messi hoy día no está feliz. Habla de Bartomeu, no le cree. Yo sí le creo a la gente de la gerencia del canal, abiertamente. Si no creyese, yo estoy como Messi acá. Veinte años creo. Ya está. No me quiero ir, hermano. No me bronqueo con nadie. Ahora, en los partidos que son los programas, por supuesto que me intensifico, se me sale la vena por acá, porque me apasiona hablar de fútbol y de los temas que conversamos. Es un tema como que yo dijera que André en la cancha está descontento porque lo veo asado. No, está planchando, metiendo y con todo. Está feliz de competir a ese nivel o como él siente que puede competir. Y yo acá se me ve enojado, a veces sí, y lo admito porque me apasiono con lo que hago. Entonces, ahora acaba el programa y con el que me bronquíe me estoy matando de risa y tal, ¿no? O sea, no, no. Yo soy, gracias a Dios, hoy día feliz. Pero mencionaste. Se tomó a pecho la pregunta. Es increíble. Yo, te lo juro, ya llevo minutos que no intervengo porque estoy disfrutando de una manera impresionante. de esto, pero te lo juro, mira, que en algún momento se instaura una carrera universitaria. Hay que ponerle un título, ¿ya? Vamos a pensar todos. De cómo establecer, cómo poder tener la capacidad de establecer si otra persona es feliz. Esa capacidad la tiene Pedro. Pedro sabe que otro es feliz. No, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo le pregunto a André qué cosa le hace feliz y él tiene que validar la respuesta. Eso es felicidad. Eso es felicidad. Perdón, perdón. Tiene que validar su respuesta. Estamos conversando, hermano. Solamente me alegro saberlo. André contento y feliz y chévere, ¿no? Bacán, qué bacán. Aprovecho la música y polémica para preguntarte, porque mencionaste a la familia, cuando mi mamá, por ahí algún hater en Instagram, me pone algo, me llama y me dice, Frankito, te han dicho esto. Y yo le digo, mamá, no me hagas caso. Es gente que de repente no la está pasando bien en su casa y, bueno, tiene ganas de hacer un comentario negativo. Cuando escuchaste algún tipo de crítica o, bueno, cuando escuchó tu familia algún tipo de crítica, ¿se molestaron con algunos de los periodistas deportivos de este programa? Dijeron algo de torno a lo que te dijo. Claro. Mi papá me lo dijo en privado, pues normalmente responde en Twitter, ¿ah? Bien agresivo. Son los papás. Revalete lo conoce. Obvio, claro. No. El tío Carrillo es lo máximo. Tremendas personas. Un abrazo para ellos. De verdad que lo vivieron. Diego. No, 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 nada, nada. Yo estoy escuchando a Pedro. ¿Puedo añadir algo así? Los papás son así. Los papás ven, digamos, la puesta en escena del programa y son televidentes también. Será tu papá, pero es un televidente y no sabe la interna. Lo viven como espectadores. Oye, escúchame, escúchame. Mi papá, algunas me han dicho, oye, ¿qué tiene Pedro? Sí, no tengo duda. ¿Por qué tiene Pedro? ¿Por qué te habla así? No tengo duda. ¿Por qué te busca la bronca cada rato? Michael, 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 te juro que fuera... Es más, no es que mi viejo tiene una mano así. Un día te va la mano y te va a estar asustada. No, sí, un día lo me di, un día lo me di, lo me di. Pero escúchame una cosa, escúchame, yo estoy seguro de que es así, porque son los papás de uno. Acá uno no deja de ser gente porque juega fútbol o se sienta a hacer televisión. Y sobre todo la mamá de los futbolistas, ¿no? O de los árbitros, no dejan de ser gente, tienen familia y la gente, la familia se ofende. Tú sabes las cantidades... No, no, la cantidad no. Mi viejo alguna vez me ha dicho... ¿Te escribió algún hincha árabe? ¿Te escribió algún hincha árabe? Sí, sí, sí. ¿Te escribió algún hincha árabe por lo que dijiste? Sí, te lo juro. En inglés, ¿no? Pero bien. Lo bloqueé. No, mentira, mentira. Le respondí a uno, a uno le respondí que me escribió con rigor, pero... Este... Uno me mandó el demonio, a este no le respondí. Otro me preguntó con respeto, te juro, de Arabia. Y aparte lo miré, ¿no? Este loco, ¿quién es? Entré y tenía todos amigos árabes. Era un árabe que hablaba en inglés. Y entonces me escribió y le dejé mi celular para que me... Para que conversemos si creía oportuno conversar. ¿Por WhatsApp? Sí. No me llamó, pero le di porque quería... O sea, con rigor me criticó. ¡Qué chévere eres! ¡No me he puñado! Lo que pasa es que normalmente, si me escribe un hincha a un equipo a reclamar, no hay cómo, pero uno de Arabia me pareció interesante, además. Me pareció interesante como experiencia. Bueno, para resumirla, pasa eso. Ahora, te complemento. Mi viejo alguna vez me ha dicho, ¡Oh, ese chavarri que tiene, ah! La firme. Y yo le he dicho, y yo le he dicho, papá, José es mi amigo. Estamos haciendo televisión. Sí, hay contrapuntos, nos picamos, pero es parte del programa porque genuinamente nos enfrentamos por una idea, no por una enemistad personal. Es mi pata, tranquilo. André, André... Le dije eso. Al mes me dijo, ¡Oh, ese chavarri que tiene, ah! Sí. Oye, André, tu papá, así con el carácter que tiene, bueno, lo oí justo comentando en Twitter, a propósito del tema, puso una foto y a mí me pareció encantadora, puso... Faltaba el por si acaso nomás, ¿no? Pero puso, ¡Familia Feliz! Y eso me encantó. ¡Familia Feliz puso! Pero tu papá alguna vez se ha... Todo el mundo, ¿no? Así. Sí, así fue. Puso, ¡Familia Feliz! Me encantó, un detalle, un detalle. ¿Franco? Claro, puso, ¡Familia Feliz! Una foto espectacular. ¡Buenas! 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 Eso fue en el Mundial de Clubes que todos fueron. Fue mi padre, mi madre, tu, mi, mi cuñada, mi cuñado también estuvo por allá, un par de amigos. Fueron todos para el Mundial de Clubes. Yo le di like, yo le di like. Pero tu papá alguna vez se ha mechado con un hincha, con un árbitro. Por redes sociales, sí, bastante. He visto varias discusiones, subí de tono. Y al estadio, imagínate, cuando yo juego por la selección, que mi papá normalmente no me ve, a él no le gusta. Cuando viene a Arabia me va a ver, pero cuando va a Perú me dicen, no puedo ir porque te dicen algo y yo me quiero, ya sabes, me quiero pelear con todo el mundo. ¡Oh, madre mierda! Yo qué sé. ¡Ya, se quedó! ¡Qué temer! ¿Se me entiende? ¡Lindo, lindo, lindo! Yo ahora, yo lo entiendo. Que le digan cosas así a mis hijos, yo también, yo creo que reaccionaría de forma así, ¿sabes? No sé, no sabría decirte. Sí, supuesto. Además, el papá de André es ex-policía, ¿no? Policía retirado, ¿no es cierto? Sí, así que Pedro, cuidado. Yo con el tío Carrillo, yo no voy al arreglo, yo no voy al golpe. No te conozco. No, mi tío. A partir de, a pensarlo nuevamente. Si nada más, si nada más, el tuit de mi tío Carrillo ya pasó de manera sigilos, yo le di like por si acaso, y dije, estamos contigo, estamos contigo, tío, estamos contigo. La cosa es con Pedro, dije, la cosa es con Pedro. Le di like, y le di retweet también. Toma tu retweet, para que tengamos ahí contigo. Para likearlo también, por favor. Claro, ya. Fai con él ibas a decir algo. Hablando de felicidad, no sé si me viene una curiosidad a la cabeza, ¿qué le da felicidad a Lin Charade? ¿Festeja más una carretilla? ¿Festeja más una pared? ¿Festeja más una guacha? No, aquí sí, le gusta tipo tirar un caño, un sombrerito. Depende, no, depende del jugador, ¿no? Porque imagínate, yo que soy un jugador ofensivo, le gusta una vez di una asistencia con tres dedos. Me lo enviaban todo el mundo, me mandaban esos videos. Después también, obviamente, los goles, ¿no? Goles importantes. Yo hice el gol de la final, que ganábamos 1 a 0, en el primer partido en el EIDA. Eso también me lo recuerdan siempre, me dicen que yo fui el hombre del partido, de la final, del Asia que conseguimos después de 20 años. Y con eso se quedan, ¿no? Con cositas, ¿no? Depende de lo que sea. ¡Gracias!